Amigo de Jerry Moi, Alfredo Beauregard pierde la vida. Jerry reacciona totalmente devastada y además se expone a su novio. Esto es todo lo que está sucediendo. ¿Qué onda familia? Espero que estén muy bien. Venimos con información de último momento. De hecho, hace tan solo algunos minutos, dos de los sospechosos fueron ya oficialmente detenidos. Venimos con toda la información y la repercusión que está sucediendo en estos momentos en las redes sociales. Recuerden darle like a este video y seguirme para que estén siempre al tanto de todas las noticias. Y es que sí, Alfredo Alejandro Niño, Beauregard más conocido como La Licenciada, quien también es muy amigo de Jerry Moi, perdió la vida hace unas horas y la noticia está por todos los medios de comunicación. El joven que pertenecía a la comunidad LGBT y que también se dedicaba a las relaciones públicas de varios lugares nocturnos, así también como de cantantes, tenía tan solo 33 años de edad y era abogado. Pero bueno, como les comentaba al inicio, se estaba desarrollando mucho en este ámbito de redes sociales, así también como relacionista público de varios cantantes. Probablemente fue ahí en ese mundo donde conoció a Jerry Moi cuando estaban colaborando ambos con Full Brand, que fue este grupo de música con el que Jerry hizo sus primeras canciones. De hecho, en las redes sociales de Alfredo se podía ver cómo tenía diversos videos con la influencer y cantante Jerry Moi. Pero bueno, esta noticia envuelve todas las redes sociales, luego de que las autoridades salieran a confirmar que su cuerpo fue encontrado sin vida, esto a causa de cuatro puñalas en sus espaldas. Obviamente esta palabra no la puedo decir acá. Rápidamente la noticia empezó a esparcirse, sobre todo en medios de Veracruz, hasta que ya se hizo tendencia nacional. Y es que Jerry Moi como una de sus amigas fue de las primeras en reaccionar, y ella salió y compartió lo siguiente. Licenciada, me siento mal por haberme alejado sin dar ninguna explicación. Tenías gente a tu alrededor que no te quería como nosotros. Me enoja tanto que te dejaran solo. Mereces justicia, Alfredo. Donde quiera que tu alma esté, espero que estés descansando. Gracias por el amor, aún no lo puedo creer. Y una persona le pregunta si él falleció, a lo que Jerry responde muy indignada. No falleció, estaba joven, le arrebataron la vida. No es posible que pase esto en Veracruz. El que hizo esto merece estar en la cárcel. Ayuntamiento Veracruz y Bocas del Río exigimos justicia. Es como de esta forma Jerry se suma a toda esta pedida de justicia que están haciendo las diversas personas y seres queridos. De hecho, como les estoy diciendo en diversas publicaciones, sus amigos y seres queridos están pidiendo justicia. Hace tan solo algunos minutos, Jerry Mua compartió esta imagen del velorio de Alfredo Beauregar que se estará llevando a cabo este 12 de marzo en la funeraria La Luz a partir de las 12 pm. De hecho, y como les comentaba, al menos en redes sociales, Jerry Mua fue de las primeras personas en dar voz a esta noticia, en difundirla y hacer que todo el mundo se enterara de lo que estaba sucediendo y de esta injusticia. Vengo aquí en la Ciudad de México por trabajo. La verdad que esta noticia de Alfredo para nada me cayó bien. Obviamente jamás me esperaría que un amigo se puede ir así tan fácil, que alguien puede llegar y arrebatar la vida así tan fácil a alguien. De hecho, en esas mismas historias fue cuando Jerry se mostró bastante indignada, pero además dijo que ella se iba a sumar a este caso si necesitaban algún tipo de ayuda. Ella iba a estar ahí colaborando. Espero que sí se haga justicia el caso de Alfredo y todavía falta la investigación policial, falta que revisen cámaras, falta que revisen todo. Si algo yo puedo cooperar a este caso, algo que yo sepa, igual lo voy a hacer. Pues fue cuestión de minutos para que las fans de Jerry Mua hicieran tendencia nacional justicia para Alfredo. En la red social de X, diversas personas estuvieron compartiendo imágenes con este texto, pidiendo justicia a las autoridades. Y de hecho, como noticia de última hora, hace tan solo algunos minutos, la Fiscalía de Veracruz dio a conocer que dos de los sospechosos ya fueron detenidos. Me voy a leer lo que las autoridades acaban de compartir. La Fiscalía informa la detención de dos personas probablemente relacionadas con el homicidio de Alfredo N. en Veracruz. Y aquí es donde comparten la fotografía de los dos detenidos, uno conocido como Kevin N. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informa que, derivado de actos de investigación y actuación inmediata de la trilogía de investigación, elementos de la policía ministerial detuvieron a Kevin N. y un adolescente de identidad resguardada, probablemente relacionados con los hechos en que perdiera la vida al día de ayer por lesiones producidas por Arm Blanca, la víctima Alfredo N. Los hechos ocurrieron en la calle Ciruelo, entre Paseo Coco y la laguna de la colonia Los Laureles, en la ciudad de Veracruz. Respecto a sus derechos humanos, se resolverá su situación jurídica conforme a derecho. Fue de esta forma como hace tan solo algunos minutos, las autoridades oficiales dieron a conocer que ya dos personas estaban detenidas por este triste acto. Y vean que curioso como se trata de Kevin N. pero también aparentemente de una persona que es menor de edad. Una completa tristeza lo que está sucediendo en estos momentos. Y es que es aquí donde mudamos un poco de tema. Porque Yerimua, a pesar de todo lo que estaba sucediendo y de lo que estaba compartiendo, también se puso bastante reflexiva. Y empezó a comunicar a las personas como ella ya quería dejar de tener miedo al que dirán. Una señal de que yo ya no puedo seguir teniendo tanto miedo del que dirán. Yo ya no puedo seguir viviendo mi vida a través de otras personas, a través de lo que la gente quiere de mí. Y es que ella reconoce cómo ha estado al tanto de cómo las personas están ahí, siempre criticándola por con quién ella está de una forma amorosa. Finalmente ella como que da indicios de que va a ser pública su relación para ya calmar las aguas y calmar ese tipo de comentarios. Pero antes ella dice que Cry obviamente, pues ella lo quiere muchísimo. Pues nada, yo a Cry lo adoro, lo amo. Es un amigo mío que aprecio y que voy a apreciar muchísimo. Y voy a seguir apreciando. Pero de mi vida amorosa ya no quiero más. Y es de esta forma como Yerimua hace de alguna forma pública la relación que estaría manteniendo. Sin antes pedir a las personas que paren de opinar de su vida personal, principalmente sobre este caso en específico de con quién o no está ella. Y aquí es donde confirmaría la relación amorosa con J.F. En efecto, obviamente tengo muchísimo aprecio por Gianfranco. Y todo mundo me pregunta, ¿estás con él o estás con él? Me acosan, me toman fotos, me graban. Estoy cansada, ¿sí? No sé qué necesitan que les muestre yo como para dejarnos en paz. Pero sí, en efecto, estoy enamorada de él. Y la paso muy bien con él y me trata bien. Es lo único que necesitan saber. Obviamente una de las cosas que más da de qué hablar es el Cry Moa. Y que de hecho ella hace referencia en estas historias diciendo que obviamente Cry sabe de esta situación, de esta relación y que incluso él ha compartido con ellos. Obviamente Cry, Edward para mí, porque es mi amigo. Él obviamente todo esto lo sabía, ha convivido con nosotros. Él también tiene cosas que también se guarda para su privacidad. Todos tenemos cosas que no necesariamente queremos andar mostrando o diciendo. Pues bueno, obviamente esto está generando muchísimos comentarios. Ya les voy a explicar más o menos por dónde va la cosa. Pero de hecho Cry, en su público de WhatsApp, había posteado dos mensajes antes de que Jerry saliera a hablar de toda esta situación. Es frustrante querer que todo te bebe y no poder. Sentir que el pecho se te hace chiquito y no poder respirar por cosas que ni están a tu alcance. Luego de eso puso bonita noche a todos. Algunas personas pensaban que esto iba relacionado a lo de Jerry Moa. Otras dicen que quizá no tienen nada que ver porque de hecho esos mensajes son antes de las historias de Jerry. Entonces como que cronológicamente no estarían conectadas. ¿Ustedes qué opinan sobre esta situación? Lo que sí es que obviamente el hecho de que Jerry haya hecho su relación amorosa pública. Que no sabemos si se trata de un noviazgo o no. Ha generado múltiples comentarios principalmente entre sus fans. Algunas han salido a decir que se sienten defraudadas y que engañadas también. Jerry en un mensaje pone lo importante es dar amor y apoyo sin esperar nada a cambio. Y aquí algunas personas le dicen cómo la van a apoyar a lo que Jerry finalmente explica. Dije que estaba enamorada, no en una relación. No quiero especificar nada más. Simplemente no me sentía cómoda con el acoso que recibo solo porque la gente quiere indagar en mi vida personal. Si negué era cierto. No es fácil para mí estar con alguien en este momento. A lo que alguien le dice. Pero si varias veces también dijo en que con JF tal vez hubo algo pero actualmente estaba soltera. Y ayer también lo dijo. Está enamorada de él pero no funcionó como novios. Por eso ahorita está soltera y ya es cuestión de ellos si regresan o no. A lo que Jerry responde. Tú sí lo entendiste. Finalmente Jerry coloca un comunicado para las personas que la siguen. Por si la quieren seguir o no siguiendo. Fuera de con quien ella esté relacionada. Fuera también de si ella tiene algún novia o alguna pareja. Es parte de lo que Jerry da a conocer de su sentir en medio de esta triste noticia de la pérdida de su amigo. Que de hecho Jerry nos daba a conocer que no está presente en el velorio. Pero porque ella está por compromisos laborales en estos momentos en Mazatlán. Definitivamente pues todo muy lamentable. Y es que este tema de Jerry Mua y su relación con JF si son o no son novios. Viene desde hace meses atrás. Desde que por ejemplo Jerry había compartido esta fotografía con él. Y las personas decían que si eran novios. Que si no. Que si lo hacía por monetizar con Craig Mua. O sea literal Jerry se ha tenido que enfrentar a muchísimos comentarios. Sobre su vida personal. Pero sobre específicamente esta relación que ella ha querido mantener privada. Literalmente solo para ella. Ustedes que opinan del actuar de Jerry y de las palabras. Y lo que ha estado comunicando con sus seguidores. Hasta este momento es toda la información de lo que está sucediendo con este triste acontecimiento. Si sabemos más obviamente por aquí les voy a estar avisando. Y recuerden que tenemos dinámica de saludos familia. Solamente me tienen que ir a seguir a Instagram. Y enviarme un mensaje de que ya lo hicieron. O compartir este video si me están viendo desde Facebook. Y así que vamos a enviar saluditos a las personas que hicieron esta dinámica. Que fueron Cami y Mónica. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno como saben es una información que apenas viene saliendo por medio de redes sociales. Y de información oficial de las autoridades. Cualquier otra cosa que sepamos por aquí les voy a estar avisando. Así que bueno ya saben que nos vemos muy pronto en un próximo videito. Videito.